Muchas hipótesis surgieron sobre el asesinato del conductor de televisión Paco Stanley pero hasta la fecha no se ha esclarecido el caso. Foto tomada de Instagram, el 7 de junio de 1999, el conductor Paco Stanley fue asesinado a la salida de un restaurante en la CDMX causando impacto en sus televidentes. Recordemos que el asesinato del conductor Paco Stanley fue llevado por noticieros nacionales dándole gran cobertura a los hechos y hasta la fecha el delito ha quedado sin resolver, de acuerdo a Publímetro. A casi 20 años de su trágico deceso su hijo Paul Stanley reveló cómo se enteró de lo que había pasado con su padre, lo dijo en la saga con Adela Micha. A veces cancela la serie de R.O.S.A.N.N.E.B.R. por un tuit racista, estaba en la primaria ya estábamos a final de curso y llega la madre por el maestro porque yo iba en una escuela de monjas y se sale el maestro y empiezo yo a imitarlo a hacer todas las payasadas. Señor Stanley, ¿por qué se escucha un buen día? Además la periodista Adela Micha le preguntó si creía que Mario Bezares era culpable de la muerte de su padre, Paco Stanley, a lo que contestó, ¿por qué mataron a Paco Stanley? Te presentamos algunas de las hipótesis del asesinato de Paco Stanley. 1. Vínculos con el narco en el boletín de prensa de la PGJDF se estableció que existía una estrecha relación de Amado Carillo, el señor de los cielos, y Paco Stanley, incluso lo recibía en sus oficinas. 2. Durante un asalto en noviembre de 1998 en el restaurante Las Gaoneras, el conductor de televisión recibió la primera amenaza de muerte, ya que al ser despojado de su reloj el delincuente le informó que había sido enviado por Luis Ignacio Amesco a matarlo. 3. Tras el incidente Paco Stanley tramitó un permiso de portación de arma ante la Secretaría de Gobernación y que le fue otorgado el 11 de mayo de 1999, además contrató a los hermanos Fernando y Enrique Pérez Tamayo como escoltas. 4. Surgió un rumor que indicó que a Paco Stanley lo mataron porque le debía dinero al narcotráfico, al parecer se había negado a pagar una deuda y había mandado a volar a su proveedor. 2. El, Sancho, a Mario Bezareslas. 3. Bromas de Paco Stanley con respecto a la esposa de Mario Bezares durante los programas de televisión en vivo eran recurrentes y se especuló que el hijo de Brenda no fuera de Mario Bezares, sino de Paco. 4. Muchas personas pensaron que Mario Bezares conspiró para matar a Paco Stanley ya que se congraciaría con el narco y eliminaría a su «Sancho». Años más tarde en noviembre de 2012 Brenda Bezares publicó un libro llamado «Demasiado fuerte», la novela, donde reveló 4. Muerte de Paco Stanley durante una reunión en la zona 3 estancia 9 del reclusorio Sur el 22 de abril de 1999. El Cholo y Paola durante debían acordar el día del homicidio con Mario Bezares quien a cambio de «ubicar a la víctima», 5. Entre sus posesiones personales Paco Stanley llevaba una identificación vigente como servidor público de la Dirección General de Normatividad y Supervisión en Seguridad de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, de ahí se dijo que Stanley tenía una cuenta de 5 millones de dólares en Islas Caimán. Y Mario Bezares también fue obligado a realizarse examen médico y dio positivo para cocaína en su análisis de orina. Un informante de la DEA aseguró que Paco Stanley pertenecía a la estructura del cártel de Juárez. En una de las líneas de investigación se le señaló como proveedor de droga entre los adictos del mundo del espectá con acento agudo culo.auk. ¡Suscríbete al canal!